Una información muy interesante, ojalá que prospere ese proyecto y que sirva de beneficio para los ciudadanos. Cambiemos de tema, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Líez Cabral, entiende que el sector eléctrico debe pasar a manos del sector privado para eliminar de esta forma la carga impositiva que representa el subsidio a la energía eléctrica de parte del gobierno, que como muchos saben, es una cantidad importante. Sin embargo, Cerso Marrancini, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, entiende que la decisión es del gobierno. Xiomara Brito nos amplía un poco más. Para el sector empresarial, la población recibiría mejores beneficios si el sector privado maneja el sistema energético. El deseo del sector empresarial es que a futuro, en algún momento, el sector eléctrico vuelva a estar en manos del sector privado. Y aunque Marrancini ha logrado reducir las pérdidas de las distribuidoras en casi un 33% en 2011, entiende que es decisión del gobierno traspasar o no el sistema eléctrico al sector privado. Aquí vine, no a privatizar, sino a gerenciar, y lo he dicho mil veces. Ya después, la decisión de la privatización de las distribuidoras será una decisión del gobierno. Ahora mismo mi función es ser gerente. Marrancini afirma que el costo de los combustibles y la focalización de los subsidios forman parte de los retos del gobierno en materia de servicio energético. Revela que el servicio 24 horas de luz beneficia a más de 800 mil personas y se espera que se eleve a un millón al finalizar el año. Los ejecutivos del CONEP y de la CEDEEE presentaron un informe sobre la evaluación del sector eléctrico en los últimos dos años, los esfuerzos para mejorar la calidad del servicio y las perspectivas para este año en materia de generación, distribución y transmisión de energía. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. Cambiamos de tema con un vistoso y emotivo desfile. Fue clausurado el desfile de carnaval de Curazao. Desde allí, nuestro corresponsal, Eddie Santana, tiene detalles de cómo se desarrolló todo este evento. Veamos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Así es. Nosotros seguimos desde aquí, desde Curazao, con esta cobertura de lo que es la celebración del carnaval. Hoy ya, en lo que es su último día y en lo que es una tradición al final de la marcha de cada carnaval, lo que es la quema de Jirei Momo. El carnaval de Curazao es uno de los más populares del mundo. Para esta fecha, aquí llegan personas de todas partes a disfrutar del colorido y la vistosidad de su disfrace. En el pueblo de Dominicana, de San Domingo, aquí, gozando, con mis manos. La Fundación del Desarrollo del Carnaval Fudeca organiza diversas actividades durante todo el año. Y al llegar a esta fecha, se realizan tres grandes desfiles, lo que se constituye un gran espectáculo para los presentes. Bueno, las expectativas son muy grandes. Ya tú ves, todos listas, yo, completo en mi traje. El recorrido se hace en una ruta de aproximadamente 14 kilómetros, a ritmo de música y bailes. Cientos de personas desde tempranas horas de la mañana se colocan a los alrededores de la vía por donde pasa el desfile. Allí comen, beben y gozan con alegría esta tradición. Para este desfile, en este momento, tenemos 29 grupos. La República Dominicana, con una gran representación cultural, tanto del Diablo Cojuelo de la Vega como los Pintados de Barahona, pusieron en alto nuestra cultura. La marcha del tercer día es la más concurrida. Comienza al caer la tarde y la gente se lanza a las calles a compartir con los grupos carnavalescos. Luego del recorrido, al llegar la medianoche, todos se concentran en la quema de Relmomo, donde por tradición, según su cultura, se queman los pecados y se le da inicio a la cuaresma. Con la quema de Relmomo, los curazaeños queman su pecado durante la celebración del carnaval. Esto es todo de mi parte. Desde Curazao, yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Herárez Sanzana, que parece que gozó mucho allí. Bien, en nuestra pregunta de toda esta semana, estamos queriendo escuchar la opinión de los dominicanos sobre esto. Hace poco saben muchos de ustedes que murió una joven por consumir pastillas no reguladas para adelgazar. ¿Piensa usted que salud pública debe controlar la venta de estas pastillas? Escuchemos la opinión de los y las dominicanas en el día de hoy de César Carlos. Por supuesto que sí. Deben tomar control porque esa pastilla no es para todas las personas. Hay personas que le pueden hacer daño. Claro que sí. Claro que sí. Hay problemas. Esa pastilla en vez de hacer lo que está matando gente. Está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño para la venta, la salud de la gente personal. Se están muriendo muchas personas y yo creo que un producto así no puede estar en el mercado. Amplíe las noticias a través de nuestro portal en internet www.noticiastalibicro.com Y síganos a través de nuestras redes sociales, nuestro canal en YouTube, nuestra cuenta en Twitter y nuestra cuenta en Facebook.